Servicios Legales TODEC en Coachella lo invita para que llene su formulario del Censo 2020. En la casa están pensando en guinar el Censo, pero no es peligroso. Es fácil, es seguro y es por el bien de nuestras comunidades. Tu información personal no se puede compartir ni con la migra, ni con la policía. Mejores escuelas, hospitales, carreteras. Puede hacerlo por teléfono o puede hacerlo por internet. Su información del Censo es confidencial. ¿Puedo ordenar? Nos traen formulario del Censo, por favor. Unamos nuestras voces. Participemos en el Censo de Población 2020.